En apoyo al programa de bienestar social que impulsa el gobierno de Nicaragua para el desarrollo de los jóvenes, la República de Taiwán realizó el desembolso en concepto de donación de 20 mil dólares en respaldo al proyecto Espacio de Desarrollo Integral para la Juventud Nicaragüense. Agradecemos a la República de China-Taiwán y las muestras de solidaridad, cariño, hermandad y acompañamiento que brinda a las políticas públicas de nuestro buen gobierno. Para nosotros es un gusto estar en la sede del Ministerio de la Juventud, por la juventud, para la juventud, donde siempre promueve beneficio, desarrollo. Este proyecto del Ministerio de la Juventud tiene como propósito garantizar un espacio, como sistemas de videos, conferencias, para poder impulsar y programar talleres, charlas y eventos que van a permitir la conectividad en diferentes ámbitos académicos. Estamos viendo esas muestras de solidaridad y hoy más que nunca la juventud nicaragüense se siente honrada de poder recibir este donativo que nos va a traer a nosotros como nicaragüenses, como juventud. Estos equipos ayudarán de manera significativa a la juventud, tengan una mejor preparación para participar en diferentes encuentros. La Misión Técnica de Taiwán siempre ha demostrado su acompañamiento y solidaridad en diversas áreas, trayendo beneficio y bienestar para el país. Amanda Pérez, Crónica TN8.